buenas hoy quería traeros mi top 6 de películas favoritas de pixar vale no de disney es decir aquí no esperes ver el rey león y tal y tal no no películas de pixar el estudio pixar y bien pues este va a ser el primero de una serie de tops que me gustaría de hacer a hacer a lo largo del tiempo en mi canal y bueno pues aquí os voy a dejar las que son las que más me gustan a mi ojo que nadie piense que yo hago este vídeo con la intención de estas son las mejores que se han hecho no no estas son mis favoritas en este orden que las voy a enseñar simplemente es una opinión personal y de hecho os invito a que en la caja de comentarios pongáis vuestro top sea top 6 top 5 lo que queráis vuestras películas favoritas de pixar y qué opináis sobre las que yo voy a comentar a continuación vamos a ello en el puesto número 6 esta película fue una de las grandes sorpresas que yo me he llevado viendo animación vale porque de pixar normalmente siempre espero algo grande pero esta película a mí no me despertaba nada no me despertaba absolutamente nada hasta que bueno esta edición que estáis viendo me la compré así en una oferta y tal y bueno decidí un día voy a verla porque me gusta ver todas las películas que saca pixar y bueno me encontré pues lo que es lo que es esta película esta película sinceramente desde el corazón para mí tiene el mejor inicio que tiene una película en toda la historia del cine insisto para mí gusto personal ese inicio dura alrededor de eso unos cuatro minutos lo que lo que tarda en arrancar toda esa escena que por momentos es positiva alegre por otros momentos es desgarradora dramática en cuatro minutos esta película esa escena quiero decir llega a transmitir más que muchas películas completas es el gran valor de esta película porque realmente el resto de la película va muy marcado por ese ese principio no porque al final el resto de la película es como una forma de cumplir un sueño y la verdad es muy emotiva es desde luego tiene un personaje nuestro amigo el abuelito tiene un persona es uno de los mejores personajes de los más entrañables diría más bien que se han hecho en la animación y de verdad es recomendadísima para el quinto puesto de verdad lo siento siento que esta película tenga que estar en el quinto puesto pero es que las que vienen a continuación a mí personalmente me han llegado todavía más que es difícil coco aquí no veis el título es una es una edición metálica que salió por aquí de acuerdo de esta película sólo puedo hablar bien hay gente que dice que esta película pues es muy previsible tal y cual es una película de animación infantil no se puede pedir a esta película más de lo que da esta película de verdad vale vale su peso en oro vale su peso en oro lo que es la cultura mexicana que a mí me encanta siempre me ha gustado por esta película de verdad le le da un le da una belleza que ello le da le da música que es la esencia de la película no que por cierto una banda sonora maravillosa memorable de estas que se te quedan en la cabeza una vez una y otra vez una y otra vez de verdad gracias pixar por haber hecho esta película y yo siento mucho no poder darle un puesto más alto pero es que se han superado siempre y esta película de verdad la recomiendo muchísimo hay gente que dices que a mí la cultura mexicana no me llama de verdad aunque no te llame aunque no te interese esta película te tiene que gustar esta película es una verdadera joya de una verdadera maravilla recomendada para todo el mundo mayores adolescentes niños coco en el puesto número 4 guau si ap tenía aquel principio maravilloso que marcaba toda una película y eso le daba un valor grandísimo que solamente unos 4 minutos de película marquen tanto el gran valor que tiene esta película también es que durante prácticamente una hora no escuchas hablar a un personaje simplemente es animación gestos es la esencia de lo que era el cine mudo de acuerdo de hecho hacen referencias a ello hacen referencias a lo que era que el cine evidentemente muchos me dirán sí pero es que es un plagio de que si cortocircuito tal y cual vamos a ver la película ponte a verdad es maravillosa no es maravillosa a mí me lo parece a mí me parece una verdadera maravilla esta película de verdad me da igual verla en inglés que en japonés que en el castellano de verdad es una película que es que tiene muchas referencias cinefilas que muchos lo ven así como una copia como algo malo no de verdad que esta película de hecho si si eres una persona cinefila la vas a disfrutar todavía más viendo todas las referencias que tiene y tiene un desarrollo películas de aventuras como suele hacer pixar siempre y tal se me hace cortísima se me hace cortísima y en fin yo la he valorado también mucho desde siempre yo creo que es de las mejores películas de animación que se han hecho nunca y por supuesto de las mejores que ha hecho pixar vale y en el puesto número 3 inside out no pienso llamarla del revés porque es un título horroroso porque en españa lo tuvieron que traducir así del revés suena horrible inside out o si preferís intensamente como se dijo en latinoamérica me gusta más ese título que del revés les parecería gracioso pero de verdad no le hace justicia a esta película vale esta película a mí me gusta mucho personalmente porque siempre he sido así como un curioso de la psicología humana y esta película tiene mucho de eso como representan a los sentimientos como representan la forma de procesar las cosas del cerebro humano y también me gusta que por mucho que se diga esto no es una peli específicamente para niños un niño se puede reír con cuatro o cinco situaciones de esta película pero esta película tiene mucho más que eso de hecho la mayoría de gente que estaba en la sala de cine digo gente ya mayor de acuerdo los adultos de verdad si eso sí que salían emocionados de la película los niños mucha la mayoría no sabían lo que acababa de pasar simplemente habían visto muñequitos cosas divertidas y tal pero no lo entendía y a mí esta película de este su banda sonora desde como representan a todos estos personajes alegría la ira la tristeza como al final es perdón por el spoiler alegría la que acaba llorando de verdad tiene mucho simbolismo mucha psicología esta película para quien le guste la psicología y todo en serio muy recomendable para mí fue una de las grandes sorpresas porque si de de apno esperaba mucho de esta película de inside out esperaba cero cero yo cuando vi el trailer y iba y veía de lo que iba debo esto no me va a gustar y fui al cine y salí maravillado os la recomiendo sí o sí inside out y en el puesto número 2 este ha sido casi imposible de ponerme de acuerdo conmigo mismo pero voy a decir Toy Story la primera la película original de esta maravillosa saga y de verdad esta película me pasa también que es que le tengo muchísima nostalgia muchísima 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 vista con el tiempo sigue siendo un peliculón una obra maestra de verdad quien nos iba a decir hace anteriormente en el cine que una película sobre de verdad sobre juguetes que hablaban iba iban a dar para tanto iban a calar en tantas generaciones porque hoy en día ya vemos aquí que toy story 4 que se la tildaba de innecesaria tal y cual y aún así han ido como tres generaciones han ido casi tres generaciones de personas a ver la película y os digo yo que si hubiera un toy story 5 que puede que la haya todo el mundo iría a verla simplemente por lo influyente que fue esta película esta película fue un bombazo esta película a niños entonces era yo un niño un chaval me llevaron a verla al cine y me quedé maravillado y y en lo que fue la animación 3d fue muy importante esta película a partir de aquí ya no volvió a ser lo mismo con la concepción que se tenía de la animación 3d muy importante toy story y en el puesto número 1 bueno bueno ya por dejarte lo habréis sacado toy story 3 para mí tiene el mejor inicio que tiene una película en todo el cine esta para mí tiene el mejor final alguno me estará dilapidando ya lo siento es una opinión personal no pretendo aquí decirle a nadie lo que es mejor y lo que es peor para mí el final de esta película es la absoluta perfección toda la película es maravillosa es una película de aventuras tremenda trama mafia trama en fin también tiene muchas referencias al cine de verdad la gente que cinefila también la disfruta mucho por todo eso por en fin tiene toda la toda la base de lo que es la saga la las aventuras los personajes incluye algunos personajes nuevos que de verdad son impresionantes te hinchas a reír con esta película es divertidísima muy amena pero ya cuando la redondeas con ese final ya ya por eso mucha gente no quería que hubiera toy story 4 porque es que era tan perfecto aunque haya toy story 4 este final va a seguir estando aquí de acuerdo simplemente tomaros esa película como algo aparte algo adicional una curiosidad que es una buena película pero el nivel que puso este a mí de verdad me co me ha costado mucho decidirme entre la primera y esta pero he preferido ser un poco más objetivo y no llevarme por la nostalgia porque recuerdo ver esta película en el cine y salir casi 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 llorando hoy en día todavía me cuesta ver esa cena final sin emocionarme toy story 3 y hasta aquí el final de este top de películas de pixar que mucha gente se preguntará por qué de pixar concretamente bueno es que en mi estudio de animación favorito vale sin menospreciar ni mucho menos a otro que me encanta que es estudio ghibli aquí haciendo un poco manifestándose haciéndose su hueco que de verdad alguna vez me encantaría ver un crossover entre estos dos estudios a mí me parecen maravillosos por favor miyas aquí vuelve y en fin estas son mis películas favoritas de pixar como he dicho al principio del vídeo os animo a decir las vuestras os animo a participar en el debate que opináis sobre mi top y por supuesto que disfrutéis mucho del cine un saludo y y y y y y